Durante la mañanera de este miércoles 19 de octubre en Reynosa, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz indicó que es necesaria que la presencia de la Guardia Nacional sea parte de un proyecto de policía turística en la zona centro. Fue cuestionado con respecto al crecimiento excesivo del hilo acuático que ha provocado preocupación entre la ciudadanía por las inundaciones y al respecto dijo que la situación no es grave, que en otros lugares existe y no hay quejas. Habló sobre la primera reunión que tuvieron los alcaldes con el gobernador Américo Villarreal Anaya, ahí destacó los proyectos de las presas rompepicos para disminuir el tema de la inundación. Ahí refirió que hay colonias en la ciudad que actualmente sufren inundaciones y que nunca dejarán de hacerlo, lo único es un traslado. Volvió a insistir en el robo de agua que han detectado en la industria maquiladora y enfatizó en la necesidad de que empresas locales paguen impuesto predial a sus empleados. Con respecto al operativo grúa y las quejas expuso que se harán foros para someter a consulta temas de vialidad y transporte. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.